¿Por qué tenemos cariño un puro de otro, todo? No, pero ¿por qué se termina la relación? ¿Por qué terminan como parejas? A tus 43, ¿sueñas con tener trillizos o solo uno? Trillizos. O ninguno. Hoy me han puesto encima la cara de Karen Schwartz y de Mari Carmen Marín, ¿no? Si fuera, mamá. ¿Por qué terminaron? Si se puede saber, por supuesto. ¿Por qué tenemos cariño un puro de otro, todo? No, pero ¿por qué se termina la relación? ¿Por qué terminan como pareja? Primero, porque estaba... Repienten de haber mostrado el fotorete en un mototaxi. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? No, porque la verdad. Aquí tenemos una escalera, una, mira, una puerta. Una puerta al suicidio. ¿Cómo es eso? Una puerta, pero sin balcón, sin nada. Mira. ¿Cómo es eso? No, en serio, fuera de bromas. Gracias. Sí. Gracias por ver el video